Este fin de semana salió a la luz pública un suceso que pone de manifiesto la descomposición social que se vive en algunos sectores de la sociedad en Playa del Carmen, el caso de tres menores que fueron recurrentemente atados y encerrados en su domicilio, según relatos de vecinos, para que su madre de 25 años pudiera trabajar como mesera. Alrededor de las 2 de la tarde del día sábado 15 de enero, autoridades municipales recibieron una llamada telefónica donde se alertaba de la situación en que se encontraban tres menores de 5, 7 y 8 años de edad, encerrados en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Pedregal de Playa del Carmen, manifestando a los vecinos que los pequeños originarios de Tabasco son maltratados por la madre y el padrastro, quienes recurrentemente los dejan encerrados sin agua y comida, por lo que ellos se han solidarizado brindándoles alimento, pero en esta ocasión decidieron buscar ayuda de las autoridades para rescatar a estos pequeños de la vida que están llevando. Notivision acudió a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Solidaridad para ampliar esta información, sin éxito ya que la procuradora remitió a este reportero a otras instancias, las cuales fueron agotadas sin respuesta. El caso fue atendido por una trabajadora social del DIF y se giró instrucción para que la madre fuera remitida al juez cívico por falta administrativa. Los menores se encuentran bajo la custodia de la Procuraduría del Menor y la Familia en espera de una red de apoyo y o la resolución del juez, confirmando al director del DIF municipal que los menores vivían en condiciones insalubres. En Notivision le mantendremos al tanto de esta historia. Reportando desde Playa del Carmen, Eduardo de Luna para Notivision.